Nos fue tragando la rutina, fue llenando de vacíos Fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos Te deseo suerte amor, ya me voy al olvido Solo le pido a Dios darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor, arde mi espíritu Arde el amor y la luz, arde el amor Sale el alcohol, sale el demonio, un infierno, un manicomio Gritos, violencia, platos rotos como ciega la demencia Solo yo te pido amor, que nunca te abandones Solo le pido a Dios darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor, arde mi espíritu Arde el amor y la luz, arde ese amor Sangra, sangra el cielo y la luz, sangra mi espíritu Arde el amor y la luz, arde ese amor Arde el amor, arde el amor Música Arde, arde el gloria y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde ese amor Sangra, sangra el cielo y el dolor Sangra mi espíritu Arde y se tema la luz, arde el cielo amor Trozos del cielo y el dolor Trozos del cielo y el dolor Nos está quemando el cielo y el dolor Arde, arde el gloria y el dolor